Los sistemas hidráulicos vienen en muchas configuraciones y pueden ser simples o complejos. Examinemos un sistema hidráulico típico para entender el funcionamiento del sistema hidráulico. Los componentes primarios de un sistema hidráulico son una fuente de potencia, una bomba, el actuador, las válvulas de control direccional, el depósito, los filtros hidráulicos y el fluido hidráulico. Los sistemas hidráulicos no producen potencia. Ellos transfieren energía. Todo circuito hidráulico necesita una fuente de potencia, tal como una máquina o motor eléctrico. En terminología hidráulica, a esta fuente se le conoce como fuerza motriz. El componente de entrada, habitualmente una bomba, introduce la fuerza motriz al circuito. Hay tres tipos básicos de bombas que se utilizan en equipos hidráulicos. Bombas de engranajes o rotativas, bombas de pistón y bombas de paletas. Los actuadores son componentes que transmiten la salida de energía por transferencia lineal, un cilindro, o transferencia rotativa, un motor. Las válvulas de control direccional son válvulas de control de flujo que regulan la dirección del flujo y la presión en el circuito hidráulico. El depósito es un tanque de retención para almacenar fluido, enfriar fluido, separar aire y facilitar el mantenimiento del fluido. La función primaria del filtro hidráulico es limpiar el fluido hidráulico quitando todos los contaminantes perjudiciales. Los fluidos hidráulicos realizan cuatro funciones primarias. Transmitir potencia. Lubricar las partes en movimiento, tal como bombas, válvulas y sellos. Sellar componentes internos y enfriar o disipar calor. Cuando seleccione un fluido hidráulico, siga las recomendaciones del fabricante. Si bien los fluidos hidráulicos juegan un papel clave en el funcionamiento apropiado de un sistema hidráulico, más del 75% de todas las fallas del sistema son resultado directo de la contaminación. Los contaminantes en el fluido hidráulico incluyen macropartículas, tal como polvo, residuos, arena, herrumbre, fibras, elastómeros y pintura descascarada. Desgaste de metales. Agua. Sellador. Cinta de teflón y pastas de reparaciones. Lodo. Los contaminantes pueden entrar a un sistema hidráulico de varias maneras. Se incorporan durante el proceso de fabricación y ensamble. Se generan internamente durante la operación normal y entran al sistema durante la operación normal. Los contaminantes incorporados incluyen polvo, escoria de soldadura, partículas de caucho de las mangueras y sellos, arena de moldeo y residuos de metal de los componentes maquinados. Estos contaminantes quedarán en el sistema si el sistema hidráulico no se purga bien. Además, el nuevo fluido hidráulico agregado al sistema sin filtrar podría sumar contaminación debido a sus propias impurezas y a la complejidad de nuevos aditivos en los fluidos. Es importante prefiltrar el nuevo fluido hidráulico para prevenir esta forma de contaminación. Los contaminantes generados internamente se producen cuando los residuos de desgaste y los subproductos químicos reaccionan con las superficies de los componentes y causan más contaminación. Los sistemas hidráulicos se desgastan de varias formas. Desgaste por adhesión. Es el resultado de la tendencia de las partes en movimiento a adherirse unas a otras. Desgaste por abrasión. Se produce cuando las partículas duras desgastan las superficies adyacentes. Desgaste por fatiga. Es una falla superficial causada por cargas alternativas. Desgaste corrosivo. Es una pérdida de material en un área grande, típicamente causada por la contaminación del fluido con agua o productos químicos. Desgaste por cavitación o la formación de vacíos parciales en el fluido. Es el resultado de cambios bruscos de presión. Si bien son microscópicos, estos cambios de presión pueden causar graves daños al metal en contacto. Desgaste por erosión. Se produce cuando las partículas finas en una corriente de fluido a alta velocidad corroen un borde o superficie crítica. Los contaminantes que entran provienen del entorno circundante. Muchas de las macropartículas de polvo entran al sistema hidráulico a través de orificios de venteo, tapas de respiraderos, sellos gastados y vástagos de cilindros y otras aberturas del sistema. Típicamente las macropartículas de 1 a 20 micrones son las más perjudiciales para el sistema hidráulico. También puede entrar agua al sistema hidráulico a través de condensación, sellos y respiraderos. El agua en el fluido hidráulico puede producir corrosión química, puede descomponer los aditivos y la química del fluido y destruir sus propiedades lubricantes. Las temperaturas elevadas y la alta velocidad del flujo pueden descomponer aún más los fluidos. Las temperaturas elevadas pueden acelerar la descomposición del fluido y la alta velocidad del flujo puede producir descargas electrostáticas que también aceleran la descomposición del fluido. Las prácticas de mantenimiento preventivo inadecuadas son las causas principales de fallas del sistema hidráulico y sus componentes. Las prácticas apropiadas pueden eliminar la mayoría de las fallas del sistema. Junto con las buenas prácticas de mantenimiento, la filtración apropiada es el método más eficaz para controlar los contaminantes en el sistema hidráulico. Baldwin fabrica una amplia variedad de filtros hidráulicos que contribuyen a conservar la eficiencia de los equipos. En la sección Tipos de filtro, ampliaremos sus conocimientos sobre el criterio de selección de filtros para las distintas aplicaciones.